Agentes federales detuvieron en el aeropuerto de la Ciudad de México a este hombre que llegó de Perú, escuche usted, con 18 monos tití ocultos en el cuerpo. Dos estaban muertos, dijo que los traía en la ropa para protegerlos de los rayos X. Estos monos tití, estos pequeños changos están en peligro de extinción, por lo que son protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Faunas Silvestres. El hombre detenido fue identificado como Roberto Sol Cabrera Zabaleta de Tulancingo y Dalmo. Anestesiamos las hemorroides al instante.